¿Qué tal mis amigos de Dominican Hazel? Espero que se encuentren todos bien y bienvenidos a otro capítulo de mi canal. El día de hoy te traigo información sobre John Zeta, quien está siendo fuertemente criticado en su cuenta de Instagram por sus fans por una imagen que éste ha publicado. Críticas a las que John Zeta respondió para dejar algunos puntos claros entre sus seguidores y aquello que lo critica. También hablaremos un poco de lo que está pasando con el género urbano en República Dominicana luego de la presentación del Alfa el Jefe en Viña del Mal. Antes de continuar con el video, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, que comentes y que compartas el video. Sin más, ¡vamos! Y empezamos esta sesión de información con John Zeta, quien publicó esta imagen en su cuenta de Instagram, donde a este se le ve con cuatro bolsas de marihuana. Cuatro bolsas grandes, señor. Imagen la que le trajo muchísimas críticas por parte de sus seguidores. Muchos decían que si éste es un orgullo de que éste sea un vicioso, de que mira qué es lo que éste está mostrando en las redes, entre otros comentarios. Y la respuesta de John Zeta para toda esa persona que lo estaban criticando por la imagen que éste publicó en Instagram fue la siguiente. Buen día, buenos días. Oye, lo primero, esto es para los que empezaron a hablar mierda por la última foto que subí con la marihuana. Primero, la marihuana no es una droga. La marihuana es creada por el divino Dios de la tierra. Él la creó. Eso no es, eso sale de la tierra, eso no es droga. Segundo, yo sigo consejos de los íconos, de los íconos, de los íconos, no artistas, los más íconos. José Feliciano dice en una entrevista, la marihuana es buena para hacer pista. Y si es para hacer pista, es para hacer música también. La marihuana es buena para hacer pista. ¿Cómo no voy a seguir el consejo de un ministro, ícono, que es una leyenda? Yo fumo marihuana y tengo mi licencia de fumar marihuana. ¿Dónde está mi cabrona cartera, puñeta? Me está el fin cabrona. Dame un break. Dame un break. Te lo voy a enseñar ahora. La Cruz Verde, cabrones. ¿Me entiendes? La Cruz Verde. Medical Cannabis Medicinal. Jonathan Resto Quiñones. Aguante. Peínate para el lado, hermano. Tengo la cabrona licencia, yo puedo fumar. ¿Dónde es que una onza? Cabrones. So. Para los que están hablando mierda. Váyanse al carajo. El cigarrillo. Para hablar más. El cigarrillo es peor. El cigarrillo da cáncer. El cigarrillo. Y es legal. Y el... Ahí pudimos apreciar la respuesta de John Zeta para todas aquellas personas que se lo estaban comiendo en las redes sociales. Ahí vimos que él muestra su credencial que lo acredita que éste puede fumar marihuana. No sé si en esa cantidad en la que él mostró en la imagen, pero tiene su carnet de que éste puede fumar marihuana. Y continuamos, señores, con esta revolución que ha causado la presentación de la FED jefe en Viña del Mar 2019. ¿Recuerdan el cuento de Nunca Acabar? Este donde se estaba enfatizando mucho de que quién podría ser llamado líder en el género urbano de República Dominicana. Pues este cuento, señores, al parecer, ya llegó a su fin y todo el mundo ha proclamado un líder que es nada más y nada menos que el alfa, el jefe. Luego de su presentación en Viña del Mar, éste hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde dice lo siguiente. El momento más eléctrico de mi vida. Dios mío, corrí como un niño en el parque. Esto no se logró por mí. Se logró por un movimiento, un país de buenos corazones, República Dominicana. Ahí podemos ver que éste taggeó a la mayoría de los raperos de República Dominicana, incluso al mayor clásico. Éste dice, en este momento entiendo que fronteal y alardeal ya no me llena. Lo que causó que muchos de los artistas del movimiento urbano de República Dominicana se pronunciaron. Entre los artistas que se pronunciaron tenemos a Little Jack. Yo estoy orgulloso de representar el género urbano. Yo quiero un aplauso para el alfa. Ahora mismo. Gracias, papá Dios, lo que todos estábamos esperando, la unión en República Dominicana. Lo que quiere la unión en República Dominicana, la mano arriba. Gracias, papá Dios, que se está dando lo que nosotros deseábamos. Gracias, papá Dios, y gracias al alfa también por representar la vaina, donde no ha llegado la vaina, y lo está llevando, y lo vamos a llevar todo. Y dice así. Papá secreto también le mandó su mensaje al alfa, el jefe. Mundo pequeño, yo quería ser como ustedes, ahora muchos de ustedes quieren ser como yo. Artillería, batería pesada, en armamento vengo siendo glor. Me respeto a quien solo merece, voy a felicitar de esta manera el alfa, el jefe. Tú sabes, yo no tengo que decirle, que fue el mejor cuando subió allá en Chile. Improvisando, te lo diré, que lo que aquí lo demostré. Tú sabes que es lo que es, un par de pesos, hay muchos que te suben, pero odian tu progreso. Tú sabes que es lo que es, el biberón, hay muchos que te han subido a la red, y no es de corazón, bro. Hay muchos que le duele eso, un par de pesos, tu progreso. Eso. Felicidades. Lírico en la casa, también tomó de su preciado tiempo, para dedicarle el siguiente mensaje al alfa, el jefe. Estoy brindando, haciendo un pequeño brindis, por el movimiento dominicano, el movimiento urbano dominicano. Yo me siento demasiado contento, porque yo estaba esperando a este momento, hace mucho tiempo, y ya gracias a Dios, hoy en día, estamos unidos. Y yo te apuesto, que desde ahora para adelante, esto va a tener otra visión, va a tener otro boom. O sea, que todo el mundo va a estar más activo, con nosotros los artistas dominicanos. Y para también resaltar, que nuestra música, que estamos haciendo, ya es mundial, internacional. Muchísimas gracias, a todos esos artistas internacionales, que han aportado un grano de arena, a lo que es la música. Un saludo muy especial, y muchas bendiciones, para el alfa, el jefe, que ha puesto, el dembow, la música dominicana, en otro nivel. Y de verdad que sí, y aquí vamos todo para adelante, mucho artista nuevo, mucha música buena, y muchas bendiciones para todos ustedes, de Lírico en la casa, a la volanta. Salud, mi gente. Cabe resaltar, que la publicación de Lírico en la casa, el alfa, el jefe, hizo un comentario, donde dice lo siguiente, que se preparen, porque contigo, viene una bomba. Esperemos que estas palabras, del alfa, el jefe, se hagan realidad, porque a mí, en lo personal, me gustaría ver, una colaboración, de Lírico en la casa, y el alfa, el jefe, ya que estos son dos exponentes, muy buenos, del género urbano, de la República Dominicana. Entre los artistas, que tomaron de su tiempo, para felicitar al alfa, el jefe, por su presentación, en Viña del Mar 2019, está nada más y nada menos, que uno de los más esperados, el mayor clásico. Y digo, uno de los más esperados, por la diferencia, que todos saben, que había entre estos. El mayor clásico, tomó de su tiempo, para dedicarle, esta palabra, al alfa, el jefe. Wey, 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 hola, que tal mi gente, aprovecho este momento, para felicitarle, darle una felicitación, en pública al alfa, en lo cual, ayer se logró, algo sumamente grandísimo, para nosotros, para nuestra industria, para lo que es, la música urbana, dominicana, el dembow, llega a Viña del Mar, este, me siento muy bacano, siento, siento como que si fui yo, que lo logré, porque se sintió muy real, se sintió el apoyo, el cariño, y de verdad, quiero darle felicitaciones, en pública, por algo grande, de que ya el género, se está expandiendo, y va llegando más lejos, un logro, que no solo de él, sino de todo, porque ahí vive la publicación, que él hizo, me etiquetó, y a él hace eso, eso lo hace muy grande, y ya, yo entiendo que la rivalidad, ya no existe, hay que dejarla súper atrás, porque ya los que adhieren, en música, trabajo, y hacer muchos proyectos juntos, y hacer muchas cosas de topas, que el género siga creciendo, ya que no se habló solo de él, sino de un género, y gracias, espero que lo entiendan, ya, lo que hay en música, respeto, cariño y amor. Y señores, la verdad que es muy interesante, lo que causó esta presentación, del alfa el jefe, en Viña del Mar, la verdad que es algo, es algo para la historia, que es bueno que todos los artistas, tomaron de su tiempo, para mandarle, este mensaje al alfa el jefe, sabiendo, que no es solo un logro de este, sino un logro del movimiento, porque que el alfa se presente, en un escenario tan grande, como Viña del Mar, causa de que el mundo, ponga sus ojos, lo que es el dembow, y de que gente que no conoce, en el dembow, se pregunten, quien es ese, y tal vez van a ir, a youtube, a buscar información, para saber, quien es el alfa el jefe, y ahí se pueden topar, con secreto, con el mayor, o con cualquiera, de los exponentes, urbanos, de república dominicana, y señores, su unión, no fue lo único, que causó, la presentación, del alfa el jefe, en Viña del Mar, 2019, también esto, alivianó, las perezas, que existían, entre al alfa el jefe, Santiago Matías García, y el jefe récord, señores, a los fogger, le dedicó, las siguientes palabras, al alfa, en su cuenta de instagram, un acto humilde, que me llena de orgullo, a partir de hoy, dejo mis diferencias, profesionales atrás, este gesto de unión, es la proclamación, de un artista, que proclamó, hoy como el líder, absoluto, de la música urbana, de república dominicana, que dios te bendiga, y que te siga guiando, tus pasos, bless, la verdad, que esta presentación, del alfa el jefe, en Viña del Mar, la ha traído, muchas cosas buenas, al género urbano, de república dominicana, pero a mi me gustaría, que más que las diferencias, profesionales, también desaparezcan, las diferencias personales, entre Santiago Matías García, y el alfa el jefe, porque para nadie, es un secreto, y aunque a muchos, les duela, Santiago Matías García, a los fogger, es el representante, más grande, que tiene el género urbano, dentro de la comunicación, de república dominicana, y el alfa el jefe, señores, es el artista urbano, que más trascendido, eso nadie lo puede tapar, eso nadie lo puede callar, ustedes se imaginan, las grandes cosas, que estas dos personas juntas, pudieran lograr, la verdad, que me gustaría, que ya todo diferencia, ya sea profesional, o personal, desaparezcan, de entre ellos dos, y señores, esto es todo de mi parte, espero que te haya gustado, el video, te voy a pedir una vez más, por favor, que te suscribas, ayúdame a llegar, a los mil suscriptores, porque después, que llegan los mil suscriptores, vienen sorpresas, buenas, para mis suscriptores, que sé que a ustedes, les van a encantar, comparte el video, activa la campanita, de notificaciones, y dale like, sin más, ya ustedes saben, se me cuidan, pa, y dale like,